El presidente Andrés Manuel entrega bastón de mando a la doctora Claudia Sheinbaum frente a millones de mexicanos y con esto da inicio oficialmente a las elecciones presidenciales de 2024. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, lo prometido es deuda. El presidente Andrés Manuel el día de hoy entregó el bastón de mando de la Cuarta Transformación a la ganadora de la encuesta interna de Morena, a la doctora Claudia Sheinbaum sería en el restaurante El Mayor donde se darían cita a gobernadores, gobernadoras y simpatizantes de Morena. Ahí es donde se entregaría este importantísimo bastón que, si bien sabemos, significa toda la voluntad del pueblo mexicano y sobre todo de los pueblos originarios. Se dieron cita, por supuesto, las corcholatas con la ausencia de Marcelo Ebrard, el cual quedó relegado. Desde el día de ayer, el presidente Andrés Manuel llegó a pie a este restaurante junto a todos estos gobernadores y personajes resaltables de la Cuarta Transformación. Desde muy temprano, vimos a cientos e inclusive miles de personas reunidas a los alrededores de este restaurante esperando al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual entregó de esta manera este bastón de mando a la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver rápidamente cómo es que la doctora Claudia Sheinbaum recibe este mando de la Cuarta Transformación y también veremos qué mensaje le dedica al presidente Andrés Manuel a la nueva presidenta de nuestro país. ¡Es un amor! 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 ¡ Como este bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia, lo tomo con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, dirigente de nuestro movimiento, Presidente de la República, estamos orgullosos y orgullosas de caminar junto a su liderazgo incansable. Lo digo fuerte para que se oiga lejos. Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Y es un honor recibir de sus manos este bastón de mando. Usted, querido presidente, por muchos años ha representado y representa el anhelo de justicia del pueblo de México. Significa garantizar que México seguirá siendo cada vez más de todos y de todas. Con un mandato que no debemos traicionar, el que establece que la democracia, la libertad, la fraternidad y la verdadera justicia se hace realidad cuando se apoya cuando se apoya a las y los de abajo. Y que un país no puede prosperar cuando se apoya al más próspero. Y que la prosperidad solo tiene sentido cuando es compartida. O dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. ¡Buen trabajo, María! Sepa que el cierre de su gobierno será espectacular. Porque una vez más, el pueblo de México... Doctora, presúmame su bastón, por favor. A ver, muéstremelo. A ver, a ver, a ver, a ver. Doctora, ¿cómo se siente con este bastón? Oye, es algo inédito. Algo inédito, maravilloso. Percibir este bastón del presidente. ¿Dónde lo va a poner, doctora? ¿Dónde lo va a poner? Pues en una vitrina y en mi oficina. Se va a dormir hoy. Y pues sí, ciudadanos, así como vimos, centenares de mexicanos estuvieron reunidos ovacionando a la doctora Claudia Sheinbaum al presidente Andrés Manuel, el cual se veía claramente conmovido al borde de las lágrimas, pues ahora está dando la batuta del gobierno de la Cuarta Transformación. Pues claro, eventualmente, él y la doctora Claudia Sheinbaum caminarían hacia Templo Mayor, donde por 10 minutos se quedarían platicando. De forma privada, aún no se conoce el contenido de esta conversación. Sin embargo, intuimos que son buenos deseos. Acerca de su próximo gobierno en 2024, el presidente Andrés Manuel sabe que esta será la última vez que vea a la doctora Claudia Sheinbaum. Antes de que se acaben estas elecciones, será en la tribuna de la Cámara de San Lázaro, donde la vuelva a ver, donde le esté entregando, ahora sí, la banda presidencial. De manera oficial, como nueva presidenta de nuestro país. Pues sí, más de un año tendrá de diferencia o de separación esta conversación entre ambos, porque sí, por diferentes temas. Ellos no pueden tener ningún contacto por la veda electoral y por un tema de integridad. Eventualmente, el presidente Andrés Manuel, en su cuenta de redes sociales, le dedicaba este mensaje tan comovedor a la doctora Claudia Sheinbaum. Él escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter. Y cito, Hoy, entregue a nuestra querida compañera Claudia Sheinbaum el bastón de mando para dirigir nuestro movimiento y dar continuidad a la transformación, cuyo protagonista principal ha sido, es y será el pueblo de México. Ciudadanos, esta es una verdadera postal. Vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel da esta sucesión presidencial de la manera más poética y más correcta posible. Después de un ejercicio meramente democrático, de la forma más transparente y más limpia, a pesar de que Marcelo Ebrard haya dicho lo contrario. Sin embargo, de manera paralela, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral se dieron por iniciadas oficialmente las elecciones de 2024 rumbo a la presidencia de nuestro país. Vamos a ver rápidamente cómo se dio este banderazo a las elecciones presidenciales. Este día nos están viendo millones de mexicanas y mexicanos. Sé que no es una sesión ordinaria, es la sesión de inicio del proceso electoral 2023-2024. Estoy segura de que nos seguirán muchas mexicanas y mexicanos en el desarrollo de la misma. A todos ellos les doy la bienvenida. Y pues sí, ciudadanos, así como vimos, oficialmente ya empezó este proceso. Las elecciones donde la doctora Claudia Sheinbaum, ya sabemos, va a aplastar a la oposición. Y claro, cualquier intento de Marcelo Ebrard de querer golpear o romper el movimiento de Morena. Que dicho sea de paso, ya se apareció en su cuenta de redes sociales, confirmando el siguiente mensaje. Y cito, no ha estado en mi objetivo una candidatura independiente. Considero no es la vía para contribuir al futuro de México. Que anhelamos, el lunes sostendré un encuentro con nuestros compañeros y compañeras de todo el país. Y resolveremos pasos a seguir. Les mantengo al tanto, ciudadanos. Aquí vemos rápidamente una cosa. Marcelo Ebrard ya descarta la opción de ir independiente. Sin embargo, eso solamente deja dos opciones viables. Una regresa a Morena por la puerta de atrás con la cola entre las patas. Y la siguiente es que se una a Movimiento Ciudadano. Y eventualmente, al frente amplio va por México. Ciudadanos, esto es verdaderamente penoso. Marcelo Ebrard se sigue resistiendo a regresar a Morena a rectificar. A pesar de que ya todos dieron vuelta de página. Él sigue aferrado en lo que ocurrió ayer en las decisiones. Que claramente son inapelables. Porque sí, el presidente Andrés Manuel ya entregó el mando de nuestro país. A la doctora Claudia Sheinbaum. Así que sí, ciudadanos. Vamos a ir viendo cómo se desenvuelve este tema. De la sucesión presidencial de Marcelo Ebrard y de la oposición. Por lo mientras, enhorabuena. Tenemos nueva líder del Movimiento de Transformación. La doctora Claudia Sheinbaum. La cual tiene todo el apoyo de los morenistas. Y cerramos filas justamente con ella. Para promover la unidad en el movimiento. Y dejar afuera a todos esos fanáticos. Los cuales solamente están aquí. Por un cargo y por un individuo. Y no por el colectivo. Y por el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les pareció esta entrega del bastón de mando. Del presidente Andrés Manuel. Hacia la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes creen que vaya a ser una buena líder del movimiento? Dejen todos sus comentarios acá abajo. Y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos. Toda la información que vaya saliendo referente a este tema. La estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben. Si les gustó el video. Por favor, dejen su like. Comenten y compartan con todos sus amigos. Para que también estén bien informados. Acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera. Los invitamos a darle like. Y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar. Yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido. Y me dio muchísimo gusto haberlos saludado. En este video. Hasta luego.